Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo del FIFA Manager con el Real Sporting de Gijón. Estamos aquí haciendo como si fuéramos Manolo Preciado. Manolo Preciado que fue un entrenador del Real Sporting durante muchos años y que, por desgracia, ya ha fallecido. Y bueno, básicamente estamos decimoquintos en la clasificación, estamos fuera de descenso, no estamos mal, la verdad, ahora lo podemos ver aquí. Estamos decimoquintos, que acabamos de bajar posiciones, en la anterior posición era decimosegundo, tenemos 17 puntos, el Girona tiene 12, es decir, estamos a 5 puntos del descenso. Veamos 18 partidos, estamos a un partido justo de acabar la primera vuelta al campeonato, la acabaremos contra los Asuna, que en principio debe ser un partido igualado con posibilidades de ganarlo. Aunque, bueno, en los Asuna lo vemos que está, ¿dónde está los Asuna? Aquí, justo donde el descenso, o sea que en principio está bajo nuestro, está teniendo peor temporada que nosotros. Pero bueno, ya sabemos como qué nos pasa con los partidos igualados, que normalmente o empatamos o perdemos, porque no tenemos mucho gol. Aquí, por ejemplo, vemos nuestro máximo goleador, es Hiroki Agave con 3 goles. Luego tenemos a Mano García, Toni García, Aitor García y Calegari, incluso Yuka, que aquí lo tenemos. Aquí estás. Solo lleva un gol, o sea, un delantero con 16 partidos que lleva un gol. Este, por ejemplo, que es el que tenemos cedido de Loporto, lleva dos goles en 16 partidos. O sea, tenemos una falta de gol acuciante. Está claro que es nuestra peor parcela, ¿vale? Nuestra peor parcela, sin duda alguna, es el tema atacante, porque mira, ya hemos 17 goles a favor y 23 en contra. 23 en contra no está mal. Por ejemplo, la Real Sociedad, que está segunda, tiene 25. No es el mejor bagaje defensivo, pero sí que es mucho mejor que, por ejemplo, el registro del Eibar, del Levante, del Mallorca, del Huesca. Por supuesto, de los Asuna, del Girona y del Granada y del Valladolid. Soy el de los dos. De estos, del décimo segundo al de 20, que es donde estoy peleando más o menos, soy el que mejor registro defensivo tiene. Pero, por contra, soy uno de los que meten menos goles, ¿vale? Porque, evidentemente, aquí tiene 22, 22, 23, 17. Hasta los Asuna meten más goles que nosotros. Y está claro que tenemos un problema en cuanto a nivel ofensivo. Dicho esto, poco podemos hacer, porque, como podéis ver aquí, en traspasos tenemos 8,4 millones en negativo. Y yo lo que me estoy planteando es este hombre, que lo hemos fichado gratis. Ofrecerlo a algún club sería lo suyo, a 9 millones. Por ejemplo, a este. 9 millones, a ver. Pero no, no parece que lo va a quedar a querer. Así que, en principio, tenemos ahí un portero de 27 años que está siendo suplente, porque Diego Mariño está jugando mucho mejor. Y, de momento, pues eso, está valorando 7 millones y medio. Nos arreglaría bastante las cuentas. Pero, aún así, no podríamos fichar un delantero. ¿Vale? O sea, eso es así. No tenemos dinero. Pero, bueno, lo que hemos fichado, bueno, lo que hemos fichado, bueno, lo que hemos fichado es centrocampistas. Un lateral izquierdo, que está funcionando muy, muy bien. No, perdón, lateral derecho, que es Calegari. Y el delantero centro, que lo hemos fichado, cedido. Que tampoco es que esté dando un rendimiento de la hostia. 16 partidos, 2 goles. Como podéis comprender, no es lo que esperábamos. A ver, tampoco esperamos un máximo goleador, pero, no sé, 5 goles en 16 partidos. No estaría mal. Y mala noticia. Manu García se nos ha lesionado. Bueno, no pasa nada. Es centrocampistas. Estamos en el vídeo. Gracias a Dios. Lo que sí que os digo es, como siempre, que le podéis dar un buen like al vídeo. Y que os podéis suscribir y activar la campanita. Para que estos vídeos cada vez llene más, más gente. Estos vídeos de FIFA Manager, de Mafia y tal, son los que más likes necesitan. Porque, precisamente, son el contenido que menos se ve en el canal. Así que, si te está gustando lo que estás viendo, ya sabes, deja un buen like, deja un comentario. Para que más gente que pueda interesarle este contenido pueda llegar. Bueno, está claro. Manu García lesionado, Nacho Méndez. Lo que no tengo tan claro es incluir a Ruiz Silva. Ahí me gustaría otra vez. A ver si hay algún centrocampista. No, aquí no hay gran cosa ahora mismo. Para subirlo aunque fuera un partido, ¿sabes? Pero no. No, no, no. No interesante. Pues vale. Pues podemos a Ruiz Silva. Y creo que, sí, vamos a darle minutos a Ruiz Silva. Un Ruiz Silva que ha jugado nueve partidos. Tiene 75 de media como máximo. Diego Mariño, en cambio, ha jugado también los nueve partidos. La verdad es que lo estoy repartiendo bastante los minutos. Pero sí que es verdad que Diego Mariño en los últimos partidos ha jugado más de titular que él. Bueno, vamos a jugar con Ruiz Silva en este caso. Calegari. Pablo García, que también ha dado un paso de gigante respecto a la anterior temporada. Y es Saúl el que está comiendo banquillo ahora. Podríamos mirar... Hombre, está de evitar huelles. Pero es que... No, pero... Guilla Rosa sí que podríamos subirlo al primer equipo. Y Saúl, podríamos saber... Saúl... Tiene... Vale 4 millones. Y yo creo que alguien podría estar interesado en él. Lo hemos fichado por medio millón. A ver... Ofrecer jugador a club... 4 millones. Portugal. Siempre Portugal, eh. No. Es que nada lo quiere de momento. Bueno, podemos hacer una cosa. Saúl. Cambiar el estado de transferible. Solicitud de traspaso... Pues 6... 7 millones. A ver si alguien pica. Si alguien pica, pues perfecto. Si no, pues no. Vale, vamos al partido contra los Asuna. Ese partidito que en principio... Deberíamos ganar. Vamos a poner que podemos ganar. Por nivel, más que nada. Pero bueno, está la cosa difícil. Pero que sí, eh. Porque reciben muchos goles. Que hoy sea el día de los delanteros. Y que sean capaces de meter unos cuantos goles. No estaría nada mal. Mira. Y justo nos meten uno. Si es que de verdad. Si es que... Está claro que no se nos dan bien los rivales pequeñitos. Precisamente con los que están debajo nuestro solemos perder. No sé por qué. Pero así es. Vamos a sacar a Yuka. A Gaspar por Yoroki Abe. Y vamos a sacar a Pochjan. Milanov. Y a Rodrigo Tarín. Y faltaría un cambio. Que va a ser... Rajera por Méndez. Y Nacho Méndez por Sacek. Sí. No quiero que... Prefiero que... Espera. Un segundo. Rajera por Sacek. Vale. No. Vale. Dame esto. Y ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno. A ver si ahora conseguimos marcar ese gol. Gol. No. Nos marcan dos goles en los Asuna. Y perdemos el partido. Y nos adelanta la clasificación. No. Seguimos decimos quintos. Pero ya solo a dos puntitos del descenso. Acaba la primera mitad de la temporada. Siguiente partido contra el Corrucho. Partido de la Copa del Rey. Que espero que sí que ganemos. ¿Vale? Hay mucha diferencia de nivel. Pero estaba claro que... Que no podíamos ganar ese partido. Por cierto. Vamos a poner un poquito de... De música sin copyright. ¿No? Que si no. Esto suena como todo muy sosito. Música. Chill. Sin copyright. Venga. Ponemos la de siempre. Ahí está. Perfectísimo. Vamos a bajar un poquito más. Que tal vez está un poquito alta. Ahí. Que si no el vídeo se queda como muy Sosaina. Solo se me escucha hablar a mí. Y una pantalla de un juego. Y ya está. Así que vamos a darle un poquito de vida. ¿Vale? Al vídeo. Voy a decirle streaming. Pero yo nunca hago streaming. A ver. El equipo no está mal. ¿Vale? Evidentemente vamos a jugar contra el Atlético de Madrid. Intentaremos contra el Corrucho. Sacar. Pues suplentes. Básicamente. Vale. Yuka. Gaspar. Grajera por... Tal. Méndez. Grajera. Me ha hecho Méndez. Vale. Metemos ahí. Vamos a jugar con Tarín. Saúl. Lateral derecho. Calegari. Manu García está recuperado. Pero no le vamos a dar minutos en el partido de hoy. Vamos a meter a este por aquí. Próximo partido. Cristian Joel. No. Pelayo Suárez. Diego Boza. Vamos a darle minutitos. Y Javi Macerreyes también. Venga. Vale. Vamos a subir estos del segundo equipo para este partido. Pelayo ponemos por aquí. Y va a ser titular junto con Rodrigo Tarín. Y Javi Macerreyes va a darle descanso a Pedro. Vale. Y entrará Shacek si hace falta de centro del suplente. Va a jugar otra vez titular Ruysilva. Venga. Venga. Vamos a animarlois. Venga chicos. Podéis hacerlo mejor. Vale. Vamos a sacar a Iroki. Como revulsivo. Diego Boza. Y vamos a darle minutos a Shacek otra vez. Gol de quién. Vale. De Gaspar. Mira. Precisamente te acabo de sustituir. Entra por dentro. No. Empate. Vale. Y aquí empieza algo que a mí se me da muy mal. Los penaltis. O sea que lo más seguro es que esta runa ni la pasemos. Es que de verdad. Tengo una mala suerte. Y yo si ya te digo. Es que a mí los penaltis se me dan fatal. Porque es que. Así no se puede tirar penaltis. O sea. Es una lotería. Nunca mejor dicho. Yo no puedo hacer. Si que lo pare el portero. No lo pare. Y mira. Lo ha parado. Y vuelve a ser gol. Claro. Pero es que yo el único sitio por desestirarlo es por ahí. Que podría elegir otro sitio. No te digo yo que nada. Mira. Gol. A lo mejor pasamos y todo. Bueno. Pues a lo mejor lo vamos a pasar y todo. Nunca había pasado una tona de penaltis en este juego. Todo depende de ti. Y lo para. Es que lo sabía. Si es que. Pues nada. Ya seguro que la perdemos. La hemos ganado porque. Vale. Porque han fallado ellos el penalti. Perfecto. Hemos pasado por poco. Pero hemos pasado. Vale. El siguiente partido contra todo un club como el elcio de Madrid. La verdad es que. Van quintos. Van quintos. Pero no creo igualmente que consigamos ganar. Vamos en casa. Eso sí. Vale. Sale por Rodrigo Tarín. Mala temporada otra vez de Rodrigo Tarín. Diego Mariño. Titular. Vale. Pedro Díaz por aquí. Mano García. Aquí. Méndez. Suplente. Y Ruiz Silva. Fuera de la convocatoria. En este caso. Hiroquía B. Titular. Y Aitor García. Que es uno de los titulares. Pero la verdad es que no me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención Diego Boza. Porque seguramente está haciendo una gran temporada en el segundo equipo. Ahí está. 16 partidos. 12 goles. Como sigas así, Yuka. Me parece a mí que te vamos a vender. Liquidaremos el placer de jugar al fútbol. Esforzados al máximo. Mejor. A ver qué tal va el partido. Hombre, un empate no vendría mal, eh. Vale, vamos a darle minutos. Es que en defensa estamos jugando muy bien. Aspar. Yuka. Ajera por Díaz. Manu García por Ajera. Y es que es lo que digo. En defensa estamos jugando genial. Así que solo vamos a quitar al lateral derecho. Gol en el último minuto. Gol en el último minuto. De verdad. Qué putada. Encima de un veterano como David Silva, ¿no? Ya ves, lo ha fichado aquí veteranísimo. Lo ha fichado por 10 millones y medio. Pues prácticamente estamos en defenso, eh. Estamos bajando posiciones. A ver si conseguimos ganar contra el Levante. Saúl... Vale, esto se lo hacía en terminada. Vale. Que supongo que es alguien que el contrato se le acaba. Sí, 2022. Vale, vamos a ver desde el principio. Las siguientes jornalistas han alcanzado su objetivo de entrenamiento. Me parece bien. Diego Mariño abandonado de entrenamiento. Diego Boza vuelve a estar en forma. Manu García lesionado. Titis media. Vale. Discurso tuerce. Observación terminada. Buen portero este, de futuro. Guillermo Rosas vuelve a segundo equipo. Claro. Solo estaban para el partido. Monchu podría ser un añadido. Gratuito. Y a ti, pues oye, mientras no te vayas. Te necesito que estés un poquito más animado. A ver si así lo animamos un poquito. Vale. Siguiente partido contra el Levante. Calegari lesionado. Uf, no puede haber peor noticia. ¿Y este partido cuando lo jugamos? Todavía le queda, ¿no? Sí, porque ahora mismo estamos en Navidad. Segundo equipo perdido contra el Racing de Ferrol, 7-0-7. Madre mía. 7 días, vale. Buen delantero este. Ahora miraremos la gente que tenemos observada porque hay gente que acaba el contrato y lo podemos intentar fichar gratuitamente. Que luego de esa gente la podemos vender, ¿sabes? Son inversiones de futuro para intentar hacer que la economía del Sporting sea un poquito más próspera. Jugamos en Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. A ver, justamente jugamos el 1 de enero. Vale, esto básicamente es el progreso de los jugadores. Vamos a verlo instantáneo y ahora lo repisamos. Diego Marinho ha bajado un poquito el nivel. Aún así estás jugando mejor que el otro. Ano García también. Pues mal, ¿eh? La verdad es que bastante mal todo. Calegari es el único que ha mejorado. Bastante mal, ¿eh? La primera parte de la temporada. Ahí vemos a Mario, de fondo. ¡Mamma mía! Nico Serrano, vale. Este es el fichaje nuevo. Que lo habíamos fichado aquí por 2 millones. Pero es que mirad, chicos. 4 estrellas y tal, 18 años. Está muy bien. La verdad es que está muy bien. De momento todavía no está para jugar, ¿no? No lo... Vale, y a ver. Qué raro, ¿no? No ha aparecido aquí. Aquí está, vale. Sí, sí. Claro, tiene a Pelayo que le está tapando un poquito, pero bueno. Ay, a ver. Y tú. Es que estoy súper enfadado contigo. Vamos a enviar al representante. A ver si alguien lo quiere. A... Tú, no sé. Estoy empezando en... En cortarte. ¿Sabes? En cortarle y meter al Diego Bota. Vale, vamos a ver qué tienes por aquí. Nico Serrano se vuelve... Perfecto. Cambiar. 33. Sitio web. Observación terminadas. Vale. Vale, hemos fichado eso. Nico Serrano. Tenemos 2,5. Vale, ahora lo tenemos en... Ya lo tenemos déficit. Bien. Vamos a buscar un momentito. A ver qué hay por aquí. Y que sean... No sé. Cedibles. Carlos Pérez podría hacer una buena adquisición. A ver. Si podemos ficharlas todo en 2023 estaría bien. 900. Salario pagado. Bueno, 100%. Vale. Han aceptado bien. Brandon Williams. Y... Este. No, este no. Vale. Cartera. Contratos. Informe del ojeador. Contro de balón. Potencia de tiro. Sería uno de los mejores jugadores de nuestro equipo. Tendría la carta de libertad después de esta temporada. Es capaz de administrar excelentes centros a los delanteros. No tiene miedo a las entradas. Sí, claro. Pero yo lo que quiero es... Vale. No sé por qué. Pero debería poder ficharlo. Gulei. No me interesa ni mucho menos. Veo que ahí puede ser que hayan contratos que se hayan renovado. Bueno. Está la cosa difícil, ¿eh? Toda la cosa es muy difícil. ¿Y otro gol de quién? Ya, esto es... Esto es impatable. Madre mía. 4-0. Qué mal, qué mal estamos jugando, chicos. Últimamente. Lleva un punto de descenso, ¿eh? Nos podríamos meter en problemas. Siguiente partido de Copa. Estamos perdiendo la confianza. Estamos perdiendo la confianza del... De la directiva. Se ha unido Carles Pérez. Perfecto. 6 partidos. Madre mía. Veis, este sí que se le acaba el contrato. Entonces yo... ¿Pero puedo negociar directamente por él? No. Pero yo lo que quiero ir con él es ofrecerle un contrato. Pero de momento se ve que no se puede. Vale. Hemos fichado a Carles Pérez. Estamos aquí. Espero que me dé mejor rendimiento que a Héctor García. Podríamos intentar traspasar a... Vale. Estás valorado en 6 millones. 7 millones. Pues... 7 millones y medio. Al Girona, por ejemplo. Pues a ver si... Encuentras a alguien. Anda. Que lo quiera. Básicamente para tener dinero de invertir. Ahí puedo mover a guías rosas en vez de Botjan. Mira. Hombre. Pues mira. Sí que hay gente. Firmar acuerdo. Perfecto. Parece que podremos traspasar a Botjan. El malítimo. El Krasnodar. Casi que a lo mejor hubiéramos podido pedir un poquito más. Pero bueno. Ya... Ya todavía hemos firmado con otros. Ahora que elige equipo y que se vaya. No hay equipos interesados en Ruysilva. Ruysilva va a ser más difícil de traspasar. Además es un fichaje de esta temporada. Es normal. Vale. Vamos a ver. Segundo equipo. Guilla Rosas. No lo puedo subir. Vale. Entonces mientras no se haya traspasado a Botjan. Lo tendremos. Aquí. Vamos a meter a Ruysilva. Ya que tampoco... Botjan. Saúl. Rodrigo Tarín. Grajera por Mano García. Nacho Méndez por... Shazek. Y Yuka. Y vamos a subir al primer equipo. A Diego Oza. Y también... Metemos a Gaspar de titular. Y lo voy a Minus 2 a Nico Serrano. Para que suba un poquito el nivel. Vale. Jugamos con esto. A ver que tal se nos da el Real Unión de Irún. Vamos a intentar animarles. ¿En serio? ¿Gol de quién? Vale. Pedro Díaz. Digo ya está. Ya me han metido el segundo gol. No hay localidades. Gracias. Pues muy bien. Diego Boza. Nico Serrano. Mano García. Por Nacho. Venga. Penaltis otra vez, ¿no? Ah, no. Mira. Han metido el segundo gol en la prórroga. Y lo ha metido Diego Boza. No sé. Al final Diego Boza va a ser un... Un candidato serio para el primer equipo. Siguiente partido contra el Girona también en Copa del Rey. Vale. Traspaso aceptado. Ya se ha ido. Pregunta. Si lo pudiéramos vender por 10, estaría de lujo. O no. Incluso... Vamos a intentarlo por 13. A ver si conseguimos un traspaso por ahí. No estoy nada contento con los delanteros. Creo que se... Se puede interpretar bastante bien, ¿eh? Eso. Vale. Lateral derecho. Bojan ya se ha ido. Así que vamos a meter a Ruysilva del banquillo. Ahora tenemos 8 millones para fichar, ¿eh? O sea, siempre podemos intentar fichar a alguien. La cuestión es que imagino que todavía en enero pueden renovarlos. Porque si no, no entiendo por qué no me deja ofrecer por ellos. Bueno. O sea, aquí. La verdad es que pondría antes a... Y tal vez a Zazek lo cambiaremos aquí. Hemos traspasado a jugadores que pensaba yo que no iba a traspasar. Como ha sido cosa de Bojan. La verdad es que pensaba que lo iba a tener toda la temporada, pero no nos viene mal ese dinero. Así que, mira, falta por Vitor García. No. Sí, yo te pongo la lista de transferibles, pero un chico. Cinco millones al menos, ¿no? Es más. Y mínimo 3,7, sí. A ver, está... Digo Mariño, está haciendo gilipollas también. Ocho millones. Inglaterra. A ver. Portugal. Bueno. Si encuentras a alguien que te dé 8 millones, me lo puedo plantear. Y más jugadores así que sean cedibles. Claro, y que sean... Y que podemos fichar, claro. Porque este, evidentemente, no va a querer medir con nosotros. ¿Ves? Pero este sí que sería un añadido de la hostia, ¿eh? No, pero ese no quiere venir, así que... Y pregunta, ¿puedo decirle a este que se vaya a tomar por el culo? No. No. Dice que no. Aitor García vuelve a estar en forma. Perfecto. Pues es una pena que tengas dudas, Diego, porque justamente queríamos huirte al primer equipo. Estamos ahí en periodo de traspasos intentando deshacernos de algunas personitas. Siguiente partido contra el Girona. Luego el siguiente partido vamos a traer Sevilla. Es que estamos... En Liga estamos fatal ahora mismo, ¿eh? Estamos a un punto de descenso. Necesitamos puntos como el comer. Bueno, era normal que no hubieran clubes interesados por Yuka, teniendo en cuenta lo que hemos pedido. Y por Diego tampoco. Vale, Gaspar lesionado. Pues eso es una oportunidad para nuestro queridísimo Pelai Morilla. Que de hecho, mira, vas a jugar de titular incluso. Venga, jugamos con este equipo. Por favor, una victoria no vendría mal para la moral, chicos. Muy bien. Al menos en Copa estamos dando la talla. Aunque nos ha costado pasar contra los equipos de segunda B. Vale, vamos a dar la entrada a Nacho. Y a Grajera. Y a Yuka. Manu García y Carlos Pérez. Parece que Carlos Pérez está haciendo un soplo de aire fresco. Bueno, siguiente partido. ¿Contra quién lo jugaremos? Octavos de final, ¿eh? Hombre, contra la Ibiza no me gustaría. Contra el Logroñés o contra las Palmas. Vamos a ver. Contra el Depor. Bueno, en principio deberíamos ser nosotros mejores. En principio. Presupuesto y final. Nico Serrano está lesionado. Vaya, hombre. Pues sí que empiezas bien, Nico. Bueno, segundo partido contra el Sevilla. Noveno clasificado contra el décimo séptimo. Tenemos las de perder, sin duda. Vale, vamos a meter a Hiroki. Hiroki por aquí. Aitor tiene que jugar hoy. Gaspar. Peláñamaría vuelve a segundo equipo, pero a un gran nivel. Hombre, este la verdad es que no creo que llegue a ningún sitio, así que... Sí, ¿por qué no te lo iba a vender? Vamos a ver si hay alguien más que se pueda ceder. Está empezando a aparecer gente. Mira, Ronald abajo. Pero no lo... No lo... No quiere venir aquí. Este esto lo he estado observando, ¿no? Vamos a ver. Esto ya no. Cedibles no. Está en control total, menos un daño. Claro, y a poder ser... Realistas. Sebastián Sosa, 35 años. Madre mía. Vamos a poner un límite de edad. Límite de edad, 30 años. A ver qué hay por aquí. Claro, pero por qué no puedo yo coger... O sea, no, inmediatamente no. Fin de temporada. Cero millones. Vale. Esto sí. Vale, vale. Ya te he pillado. Ya he pillado más o menos cómo funciona esto. Monchu. Fin de temporada. Vamos a mirar por edad. Hombre, este... Miguel Silveira. No pasa que no puede jugar en las posiciones que yo le podría dar. Andrés García. Hombre, este podríamos hacerlo, pero para el segundo equipo. También hay que pensar en el segundo equipo, claro está. Luego, nivel mínimo... Dame 60, al menos. 60, sí. Y edad, vamos a poner 28. Toda esta gente son gente que puedo meterle al segundo equipo. Y que si crecen bien, pues básicamente los puedo vender bien. James Geithner. Pues tiene una buena pinta, la verdad. Pasa que hay algunos que, claro, mejor se pasan con el sueldo. Sergio Gómez. Este sí. Además, este lo conozco. Pero un defensilla, pasa que este es muy mayor para el segundo equipo. Claro, aquí ya me estoy yendo de la edad que quiero para el segundo equipo. Hombre, este stand parece estar bien. Vale. Jugamos contra Sevilla. Yuka. Yuka debería haber sido titular en este partido. Vale. Vamos a sacar a Yuka. A Gaspar. A Rodrigo. Y vamos a jugar Nacho por Sacek Y me queda un cambio Va a ser tú Saúl, vas a entrar Prepárate que sales Hombre, pues un golazo de Manu García Que nos permite sumar esos tres puntitos La verdad, muy buenos tres puntitos Y nos aleja un poquito del defenso Bien, bien Nos ha alejado un poquito del defenso Que ya nos hacía falta ganar ese partido Vale, a ver Este Preferimos esperar conocimientos en tu club Sin duda tendrás que hacer una buena oferta Si quieres jugar a este calibre Vale, vamos a ver Pide dos millones Presupuesto de traspasos, siete millones Presupuesto salarial, cuarenta y dos Salario medio, uno veintiséis Se da media, veinticinco Salario promedio de la liga, uno cuarenta y ocho Vale Tres años estaría bien Prestigio del club inferior Técnico sin experiencia Ambiente estudiando sin problemas en el equipo Hablar el idioma Puedo ofrecerte dos millones y medio Vale Y te puedo poner una prima de fichaje De dos Por ejemplo A esto le podemos meter Oción para el jugador Incremento de temporada de un 5% Tras diez partidos con la selección Te puedo pagar Medio millón Por ejemplo En el caso de que llegues a la selección Traspaso mínimo De Yo que sé Treinta millones Descenso Un 50% De momento esto es una base para seguir negociando Futuro del jugador Nada Podemos Eres mi jugador más importante Vamos a ver Y tú Preferimos acontecimientos en tu club Vale Jugarás algunos partidos No Este Es que este va a pedir mucho Jugarás algunos partidos Claro Pero es que tampoco te puedo ofrecer mucho dinero Es que Solo te puedo ofrecer esto Más no Laterales derecha Y lateral izquierda Bueno Este es para el segundo equipo Vale Quiero que juegues el segundo equipo Ya te lo estoy dejando claro Cuatro años Bien Sergio Gómez Preferimos esperar acontecimientos en tu club Vale Me parece perfecto Te voy a bajar un poquito Un millón y medio Brian este va a ser para el segundo equipo Así que directamente Segundo equipo Y te puedo subir un poquito El sueldo Todo esto son fichajes Para la segunda Siguiente temporada Me parece bien la oferta Monchu Un millón y medio Vale Tú eres para el segundo equipo Pero de cabeza Ya te digo Los que no Vean Si está muy poblado El centro de campo No os preocupéis Porque los jugadores Que vea que sobre Los cedo Y a la siguiente temporada O sea Los cedo a un equipo Donde crea que van a jugar Y a la siguiente temporada Los vendo Entonces Genero un dinero Porque no me han costado nada De fichajes ¿Sabes? Y genero Un superávit Básicamente Esa es la idea Vale Carlos Pérez Titularismo Yuca Vas a jugar Nacho Por Manu García Sí Vale Vamos a sacar A Galajera También Que Juego unos minutitos Y Ruiz Silva Está en buen momento Ahora Vamos a sacarle A Ruiz Silva Y ahora lo digo Por Baben Y vamos a ver Vamos a ver En principio No íbamos a ganar Se va a ir al campo Y no os compliquéis Sonríos Vale 1-0 De momento 1-1 Vaya hombre Que si no pasamos De spase No pasa nada Esto es la copa Lo que nos importa Es la liga Baben Saúl Y Gaspar Gran parada De quién Del portero Del Depor Vale Gol Muy bien Gol de Baben De cabeza seguro Y pasamos A la siguiente ronda Siguiente ronda Pues ya empieza A haber equipos Ya de más calibre Y jugamos Contra la Real Sociedad Eso ya será Más difícil Estamos en cuartos De final La verdad Se complica la cosa En cuanto está Firmar el acuerdo Todo lo para ti Que lo disfrutes Vale Vamos a mirar Los correos Que tengo Un montón Oferta Oferta aceptada Oferta aceptada Sí, claro Aceptado Aceptado Toda la gente Esta son Bueno, traspasos gratis Traspasos gratis Vale Nada interesante En el horizonte Carles Pérez A ver si No te puedo nominar Ya para la Liga Claro Hasta que no se cierre El traspasos no puedo dominar Así que Seguirá jugando Aitor García En Liga De momento Manu García Por Nacho Y Grajera Creo que lo voy a dejar Cuarto de titular Porque este no No está funcionando De hecho 15 millones Vale Y por cuanto te fiche Por cuanto te ficha 8 millones Oye Que te quiero Es que te diga Es que tampoco Es que estés jugando Hombre Pues si alguien Ofrece 20 No soy yo Que te voy a decir Que no A que te vayas de aquí Si encuentras Alguien por 20 millones Me parece correctísimo Si es que Para lo que está jugando Para lo mal Que está jugando Directamente Prefiero Ingresar dinerito Lo ficha por 8 Lo vendo por 20 12 millones De beneficio Que no creo que nadie Lo quiera por 20 También os lo digo Pero por probar Segundo equipo Empata contra el Logroñés Vale Vamos a jugar Con estos Chicos Contra el Valladolid Partido Que en principio Deberíamos Sacar algo Pero bueno Ya se sabe Que con mis jugadores Nunca se sabe Nunca mejor dicho Ya se sabe Que con mis jugadores Nunca se sabe Además jugamos En casa de ellos Vale De momento ganando Bien Bueno Sacamos a Toni Vamos a sacar a Gaspar Vamos a darle descanso A Calegari Por Saúl Baben Rodrigo Tarín Vamos a sacar a Nacho Por Pedro Vale Ya está Vale Y ganamos el partido Tarjeta amarilla José Grajera Vale Decimos terceros Bien Después del bache Nos ponemos a 6 puntitos Del descenso No ha venido mal Este descanso invernal Y eso va a subir La confianza Bien Siguiente partido Contra la Real En Copa Se acerca la fecha La fecha límite Traspasos de Enero Vale Sí Es lo que queremos Para poder inscribir a Carles Que es una buena adquisición Y no la estamos podiendo hacer jugar Carles Carles Nacho Nacho Por Pedro Sí Vamos a sacar a Saizek Saúl Y más bien Va a jugar Por Tarín Y Diego Vas a tener minutos Hoy Vamos a ver qué tal El partido de Copa Empezamos ya mal De primeras De primeras Bueno Penalti Bien Gol Buen portero Alex Ramiro 1-3 Madre mía Cuando me han metido tantos goles Ni los he visto 2-3 Gol de Iroki Abre Cómo no Bueno Pues eliminados de la Copa Pero eso nos hace que Tengamos un calendario más descansado Vale Como ya sabíamos Nadie lo quiere por 20 millones Vale Equipo de la semana No hay clubes interesados en tal Nico Serrano vuelve a estar en forma Vale Lo que vamos a hacer Segundo equipo Morilla Se viene para el primer equipo De forma permanente Y diréis Pero si ya tienes extremos izquierdos Bueno Pero Pérez Laios puede jugar de extremo derecho No Pero Gaspar Sí Vale Entonces Básicamente Tony Martínez Te vas fuera Vector para el siguiente partido Ruiz Silva Pablo Manu Y Pedro Titulares Bien Vamos a jugar con eso Atención Vale Nada Simplemente que estos Ahora se han quedado sin tal Pero ahora tendrá minutos Nico Serrano Para que se pueda desarrollar Al subir a Pelayo Le damos el hueco a Nico Y Gaspar Pues lo Será el sustituto de extremo derecho Básicamente Muy buena Primera parte Podréis jugar siempre así Iroqui Aitor García Aitor García Mira Aitor García Diciendo Oye Que no me dejes a mí Fuera de las alineaciones Gol de quién De Cavani Mira Cavani Está en el Getafe Vale Vamos a darle minutos a Pelayo A Gaspar A Nacho Méndez A Rodrigo Tarín Y a Saúl por Calegari Vale 3 a 1 Perfecto Acabamos el partido Con otros 3 puntitos Para Gasita Y decimoterceros Y nos estamos alejando A 9 puntos ya El de defenso Bien Bien Estamos empezando bien La segunda vuelta Parece que empezamos a carburar Venga Te lo aumento un 10% Vale Mercado de traspasos Historia de traspasos Un momentito Planificación de plantilla Nuevos fichajes Viene Álvaro Viene Moncho Viene Ángel Viene Sergio Gómez Vienen todos los que he ofrecido Vienen todos Ah perfecto Si si Todos han aceptado Bien Te está jugando muchos minutos Con el Barça B Este está jugando Muchos minutos Con el Huesca Este Pues aquí Este ya es diferente No está jugando mucho Veremos en que Como viene Sergio Tú tienes que estar jugando mucho Pero con el segundo equipo ¿No? Pues no Bueno No pasa nada Estos si que se vienen conmigo Bien Y algún fichaje Ahora No tenemos Todos Cedible Solo traspasos realistas Nada interesante En el horizonte Tenemos 7 millones Solo para fichar De todas formas Próximo partido Contra Real Que es el equipo Que nos ha eliminado Por poquito de la copa Bueno Por poquito no Si vamos perdiendo 1-3 Lo que pasa es que luego Me ha maquillado un poquito al final De momento Final Día final de mercado Todo tranquilo La verdad es que hemos hecho bien Nuestro trabajo Antes de acabar el final Del mercado Sergiño Des Se va al Chao Pablo What the fuck Fichaje random Hugo Mayo Del Valencia Al Porto Iñaki Williams Se va al Tottenham Vale Vamos a inscribir Al señor Carlos Pérez Carlos Pérez Perdón Y a Nico Serrano Que son los nuevos fichajes De mercado de invierno Uno va al segundo equipo Y otro para el primero Siguiente partido Contra Real Como decíamos Takekubo Se ha ido A la Real La verdad es que nosotros No podemos hacer fichajes De 20 millones Eso está claro Pero espero poder aumentar eso Con el tema De los jugadores libres Que cada dos Por cierto tiempo Vendrán Mejores ¿Sabes? O sea porque hay jugadores Más buenos Que se quedan sin contrato Pelayo Pérez Lesionado Bien Ese es el centro Defensa central ¿Verdad? Pelayo Pérez No Medio centro Bueno Cristian Joel Se está desarrollando bien Vale Lo que yo quería mirar Quería enseñaros Será esto Buscar jugadores ¿Vale? Si quitamos lo de Traspaso Realista Tal Y ponemos Menos de un año Seguro que hay jugadores De la hostia ¿Ves? Mira Este Pero claro Yo a este no lo puedo fichar Con mucho lo puedo añadir a cartera Pero si yo le digo Ofrecer contrato Me dice Venga hasta luego ¿Sabes? Kang Il Lee Por ejemplo Tampoco Voy a decir Venga hasta luego El único Este Taliska Taliska Pero Taliska Este sería para Para traspasarlo Pero es que solo tiene 9,9 De valor ¿Sabes? Entonces no me interesa Pero de estos jugadores Hay muchos que están Mira Antonio Rudiger O sea Este lo tenéis que conocer Claro No disponible No se vendría conmigo Johannes Engestein Este yo por ejemplo Así que lo conozco Es un buen delantero Pero No tengo suficiente atractivo Como para que se venga Se venga conmigo Y es lo que hay O sea No puedo hacer nada Esas son las Las reglas del juego No Yo no puedo decir Va venga Que te doy tantos millones Y tal Y intentar convencerlo No Esto no es la vida real En la vida real Pues si tienes mucho dinero Y tal Pues dices Oye mira Que mi club Tiene este proyecto Y tal Y a lo mejor lo convences Pero aquí no Esto es un juego Y está hecho por Por parámetros Que no No puedes negociar Básicamente Lo cual es una putada Porque claro Si tu club siempre está Más o menos Intentando luchar Por el descenso Y tal Lo único que puedes seguir haciendo Es intentar Ir mejorando con jugadores Cada vez un poquito mejores Y tal Pero En el proceso Estás perdiendo millones Básicamente Pero bueno Supongo que la vida real Es igual O sea realmente No le vas a decir A Cristiano Ronaldo Por ejemplo Que se vaya a jugar Al Real Sporting De Gijón En segunda división Porque le vas a pagar 30 millones de euros Este va a decir Bueno Es que en el United Me pagan 30 millones de euros Y no tengo que jugar En segunda división Claro En todo caso Tendrías que ofrecerle 80 millones Para que se venga Vale Carles Per Ya puede jugar Así que Titularísimo Mira Ahora este Resulta que está En buenas condiciones Desde el banquillo Ahora quiere jugar bien Ahora que Le hemos sustituido En fin Vamos a la Al partido Contra la Real Sociedad Que ya es el último Del capítulo Sale al campo Y no os compliquéis Gol de la Real Vamos Pongamos toda la carne Del asador Vale Pelayo Vas a salir Zasek Y Nacho Méndez También Vamos a darle minutos A Rodrigo Tarín Y Gaspar Por Abebena Por Carlos Perdón Mira Empate De precisamente Pelayo Morilla El recién Ascendido Del segundo equipo Décimo terceros Seguimos bien A ocho puntitos Del descenso Oye pues Ha mejorado mucho Tal como hemos empezado El capítulo Y como estamos acabándolo En la tónica habitual Empezamos muy mal Y luego muy bien Ha renovado Pelayo Pérez Vuelve a estar en forma Selección terminada Oferta del Compostela Si claro Locos Romero Ha renovado su contrato Este era interesante Pero no Diego Boza Vuelve a estar en forma Segundo equipo Pierde contra el Carabanchel Pelayo Marca su primer gol La verdad es que este Tiene Un gran futuro Está a 66 de media Pero mira Lo que está haciendo A 70 O sea que La verdad es que Tiene un buen futuro Este chico Vale Ya los hemos leído todos Perfecto Siguiente partido Podríamos darle minutos A Tony Pero es que la verdad Es que Sigue llevando un gol No sé cuántos partidos Llevará de titular Pero es que sigue llevando un gol Lleva dos goles En toda la temporada Pero es que Tony Martínez Lleva dos también Es que Estoy la misma mierda Que no Sin más O sea no Y Gaspar Bueno Gaspar Este temporada Pues no te estás desarrollando Como esperaba Sí Estás jugando bastantes partidos Cabe decir Pero bueno Ahí estás Al menos estás jugando Muchos minutos Rodrigo Tarín Es otro que también Estoy un poquito decepcionado Con su rendimiento La verdad No me importaría Traspasarlo Incluso Porque Hemos fichado Muchos centrocampistas Pero no hemos fichado Defensas Podríamos buscar un jugador ¿No? A ver Defensas Y Defensa central A ver Que hay de defensas centrales Ryan Woods Puede jugar de central Pero Centro de media Un poco raro eso Vamos a observarlo Observame también a este No Tú Obsérvame a este ¿Y no hay gente joven o qué? Que se pueda fichar Así de centrales Que me deja la pena No A ver tú Observa a este jugador también A ver qué me dicen De esos jugadores Siguiente partido Es contra el Valencia Que como he dicho No lo vamos a jugar Estoy ya apurando Para dejarlo ya ahí Justo para el partido Contra el Valencia Bien Estamos ahí Décimo terceros Es una posición buena Para el club Tiendo en cuenta Que tenemos La decimoséptima Mejor plantilla Ibas a jugar Tony Pero ya veo que no Porque Es que no No me sale a cuenta Sacarte A ti sí Me sale a cuenta Sacarte Ahora estás jugando bien Ahora A buenas horas Mancas verdes Pero es que tu valor Ya ha bajado Encima Sabes Bueno A ver si empiezas A jugar un poquito bien Y te puedo Vender bien A buen precio Este también ha bajado De valor Y Ruiz Silva Está empezando a jugar Bien ahora Parece que se empieza A adaptar al club Rodrigo no está Jugando mal Está en buen nivel De forma Pero bueno Tú Este Para que esté más Más fuerte Porque si no es que me sale Me vas a dar cuenta Sacar a Aitor García Nico Serrano A ver cómo vas tú Cómo te estás integrando De momento Cinco partidos Con el segundo equipo Un gol 1,3 Te hemos fichado por dos Estás por debajo De tu valor de mercado De cuando te fichemos Sí que es verdad Que lo fiché yo por encima Pero porque creo que Se puede desarrollar Muy bien este chico Entonces me interesa bastante Además puedes jugar Por las dos bandas Así que me da bien Diego Boza A ver qué te pasa a ti 25 partidos 14 goles No está mal chico Así que me gustaría Evidentemente Que esto es mejor Ya tienes 19 añitos Pero bueno Guilla Rosas Me preocupa Se está desarrollando Muy lento Y Pelayo También se está desarrollando Muy lento Son jugadores Con mucho talento Pero que no No acaban de pegar Ese pequeño salto Tú también Te estás desarrollando Un poquito lento Bueno Veremos al final De temporada Como vais Bueno lo dicho chicos Dejamos el capítulo Justo aquí Vale Espero que os haya gustado Esta última tanda De partidos En las que hemos conseguido Muchos puntos Bastante importantes Nos hemos caído En cuartos de final De la copa Así que ya lo único Que queda Es liga Vale Ya solo Nos quedan Los partidos De liga Hacemos 25 partidos Así que nos quedan 13 partidos Para concluir la temporada Y con ello Evidentemente Intentar salvar la categoría De momento está bien encaminada La cosa Vale Si seguimos jugando Así Y obteniendo los puntos Que estamos obteniendo Pues creo que nos salvaremos Con solvencia Así que nada Espero que os haya gustado Así que manita arriba Como siempre Suscribete Y activa la campanita Para no perderte Nada del contenido Que vamos a ir trayendo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Gracias.